Paz, salam, shalom Siempre un subtítulo que es una senda hacia la paz Paz, salam, shalom Y quiero hablar de nuestro sentir Basado en la traducción hebrea de la palabra paz Shalom, shalom viene de shalom De ser íntegro, de tener integridad Si tenemos integridad con nuestros corazones Integridad en nuestra relación con el Todopoderoso Integridad en nuestras conversaciones con el prójimo Cuando no coincidamos Entonces vamos a construir una senda positiva Como decía antes, en un mundo, en un país Donde las divisiones son tan fuertes Nunca más que ahora hace falta ser íntegros Y trabajar en conjunto para que En este caso, la fe y la religión Tiende, muchas veces ha tendido a separarnos En este caso, nos tienda a unir Y que sea un faro de luz Para quienes forman otro tipo de decisiones No religiosas En este caso, políticas sociales, económicas Y de otro tipo, se vean iluminados en sus decisiones Y puedan trabajar para el bien como pueden Participar de esta iniciativa La cual celebramos Celebramos todas aquellas iniciativas Donde podamos promover un espíritu de respeto Pero por sobre todo, que podamos poner en práctica El amor fraternal que tenemos al ser hermanos Queremos también agradecer a todos aquellos Quienes están llevando O de alguna manera ponen sus esfuerzos Para poder poner esto en práctica De verdad, hoy día vivimos en un mundo Donde los desafíos para quienes tenemos fe Quienes queremos poner en práctica Nuestras creencias Se hace cada vez más difícil Sin embargo, a través de un diálogo Y por sobre todo Quizás sumándome a las palabras De poder poner en práctica También lo que podamos conversar En estas iniciativas Esa es quizás uno de los desafíos Que nos va a quedar Que podamos poner en práctica Llegar acuerdos Y que se transformen en acciones Esperamos que podamos tener esa capacidad Estoy tan viejo Pero parece que estamos pasando los años En armenio Paz Lo decimos Un día alguien me preguntaba ¿Cómo? Dicen en armenio Paz Cuando dije Paz Me miró y dijo ¿Cuál es la guerra? Porque era una palabra larga Paz Pero por otro lado Pensándolo bien También encontrar la paz Es un camino largo Por eso No hay que asustar De la palabra larga Porque tenemos mucho que hacer Mucho que buscar Porque siempre yo digo La paz Se busca Se encuentra Porque nunca es regalado Porque tenemos tantos problemas En el mundo Que en lugar a veces De hacernos más cerca Como humanos O hijos del mismo padre Parece que buscamos Separarnos Porque muchas veces Pensando hoy en la Argentina Por ahí el problema de dólar Es más importante Que La fe o acercamiento De la gente Para buscar la paz O orar a Dios Entonces Tenemos que buscar Nosotros Aunque seamos pocos Pero con los pocos Se puede trabajar Y agrandar La familia Que busca la paz Los apóstoles de Cristo También eran doce Pero hoy día Vemos cuantos cristianos Hay En el mundo Y esperemos Que seamos realmente Religiosos Sea lo que sea Y busquemos La paz Como Hijo del mismo padre Muchas gracias 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 Gracias